hola amigos bienvenidos a esta nueva entrega hoy les ofrecemos rescatando la cinta de vhs bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo rescatar un corto viejo en este caso vamos a rescatar uno de vhs estos fueron mis primeros ensayos en esos días era muy difícil editar la edición sobre todo en este corto la hice corte por corte lo hice dentro de la cámara cada corte fue preciso porque no me podía dejar el lujo no me podía dar el lujo de editar era demasiado costoso y si uno editaba de vhs a vhs por pausas o así tuvieron una pequeña maquinita perdía mucha resolución una copia de case a cassette de vhs perdía demasiada resolución encontré en un vhs que yo creía que ya tenía hongos y ya no se podía leer y decidí recuperarlo cuando hice este cortometraje era para mostrar mis habilidades con el maquillaje yo he sido considerado el rey de la cuchillada y del balazo de hecho he trabajado para otras producciones ya con un nivel más profesional y gracias a estas escenas este vídeo no tendrá monetización de youtube y será poco visto porque pasa a ser semi censurado como vemos el vhs o la televisión antigua el formato es casi cuadrado es 720 x 480 y para estos tiempos se ve bastante retro el vhs grababa así cuadrado entonces lo ideal de inicio es que al capturarlo lo podamos expandir un poco esa parte de cómo expandirlo y recuperarlo la hablo en un tutorial que está en línea aquí y lo dejo en la descripción cómo capturar con rc hdmi de modo que en el vhs le puedes ampliar la imagen de nuevo que llenes un poco sin deformar es que si lo ampliamos a la totalidad nos deforma ya las personas las personas se ven anchas pero si hay una tolerancia poderlo ampliar a que nos quede casi white screen sin deformar las personas ya es ya queda a su juicio bueno en premiere también hay una opción de ampliar lo que es con el corner pin pero tu computador va a hacer mucho esfuerzo entonces mejor que al capturarlo lo captures un poco ancho de una vez como les voy a mostrar seguidamente aquí tenemos el timeline aquí vemos el proceso que le he hecho este cortometraje recuperándolo y vemos como la imagen la tenemos ya en una especie de white screen sea más amplia y así no deforma los personajes voy a buscar la escena que vimos al inicio entonces que es de las primeras cosas que una vez ajustemos el formato me molesta del vhs aquí vemos que los colores son demasiado brillantes y los colores de las pieles son bastante digamos como vemos acá son bastante amarillentas y rojizas y vemos aquí la grama bastante bastante verdosa entonces lo primero que debemos hacer es crear una capa de ajuste y empezar esto se puede hacer mucho mejor en da vinci obviamente aquí lo estamos haciendo en premiere pero básicamente lo que quiere decir es quitarle tanta saturación que tiene el vhs de las pieles por ejemplo miremos acá como como le bajamos a la saturación y como cambia la imagen entonces cuando ya empiezas a buscar la tonalidad que te gusta empiezas ya pasamos de esto que vemos acá a esto que vemos acá que es muy muy diferente que ya no son unos tonos saturados y tampoco perdemos el poco color que tiene el vhs aquí vemos la grama se ve un poco más natural entonces para mí lo primero en la restauración es mejorar un poco el color desaturándolo por ejemplo aquí tenemos a este personaje lo tenemos sin organizar y vemos que parte de parte de la frente por el efecto del vhs no sé si es por el envejecimiento de la cinta o por como grabado el vhs en esos años estamos hablando de casi 30 años este color se ve como morado y este se ve rojizo entonces lo que hice fue saturar un poco la imagen y añadirle un filtro y aquí vemos una imagen mucho 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 mejor recuerden que pasamos de una imagen como esta muy mona muy colorada a una imagen mucho mucho más decente y aquí vemos como el formato nos llena la pantalla que casi nos da para web screen bueno ahora voy a hablar de otros pequeños trucos bien otra de las cosas que hice fue restaurar el audio no restaurar el audio original como tal sino reemplazar sonidos o sea sonidos más nítidos los del vhs y antiguos muy regulares ahora sólo por inteligencia artificial pues te queda muy fácil recrear sonidos por ejemplo en la página 11 tú le dices sonido de llave lavándose las manos inmediatamente te lo hacen lo que hice fue reponer los sonidos por ejemplo aquí los tonos del del marcado sonido ambiente entonces esta es una de las cosas que más ayuda a que se sienta más fresco y mejor el corto tuve que recrear canciones este corto tenía muchas canciones que no eran que tenían derechos de copyright tan pronto la subí a youtube inmediatamente brincaron 12 canciones y esta por alguna razón mezclé canciones de trap hip hop con death metal entonces con odio recreé todas las canciones que me hacían falta y también en odio hice las canciones de las canciones no los temas de suspenso y de muerte si desean ver este cortometraje dejo los links en la descripción y en comentarios igual está en este mismo canal por si alguien lo quiere apreciar cómo quedó finalmente es bastante regular por viejo pero bueno ahí se puede apreciar bien lo otro que hice para mejorar este corto fue darle un retojo a los efectos especiales por ejemplo en esa época pues no había manera de hacerle un fogonazo a una pistola de juguete aquí le pude colocar humo fuego y un poco de sangre sangre en plena esta escena una escena muy disimulada muy discreta porque incluso veo que en películas de acción de hollywood se ve bastante digital la sangre y aquí simplemente reforce algunos efectos que se que se notara decente por ejemplo aquí podemos ver que agregué un fogonazo a ver lo busco cuadro a cuadro aquí está y después del fogonazo vemos que hay un poco de sangre es demasiado sutil pero ayuda a crear la ilusión del efecto no me parece bien cuando se sobre exageran poniendo esta sangre digital porque se ve terrible incluso lo he visto en películas de hollywood y se ve asqueroso o sea pierde toda la gracia estos trucos de disparos están hechos con acción esencial una carpeta muy popular que se conoce desde el 2010 al final dejo un link donde pueden aprender a hacer estos efectos de disparos dejo los archivos de las llamas y de photoshop para que los puedan hacer en casa quedan ahí al final o en la descripción bueno aquí tenemos otro efecto que tuve que rehacer porque era bastante pirata o sea bastante feo aquí vemos que le están haciendo una cortada a este personaje y se ve que el cuchillo está sucio de sangre por detrás y simplemente lo lo acostó sobre la piel y se ve demasiado falso que se puede hacer para que eso tantos años después se vea algo medio real vamos a ver bueno lo primero pasar de ese color tan horrible tan amarillento a un mejor color aquí lo vemos ya en un mejor tono esta toma era algo larga así que la recorte y la disimulé con un twitch con un pequeño brinco para que primero se cortar el tiempo y segundo para disimular el efecto que iba a hacer y para disimular la herida para que no se viera tan falso el cuchillo le puse una capa de photoshop que el cuchillo se ve que está entre la carne entre la carne y el interior de la persona aquí vemos como ya no se ve el cuchillo como superpuesto igual sigue teniendo sus detalles pero ya esto es muy diferente a lo que vimos como lo hice en photoshop simplemente tomé una capa de la misma piel y le di un tono de sangre vamos a verlo acá al darle doble clic mirémoslo acá en el lado izquierdo de la pantalla esto es un trozo de carne simplemente en photoshop le puse algo de una herida y al pegarlo aquí aquí abajo queda como una tapa como si fuera una tapa sobre el cuchillo si aquí vemos la tapa vamos a extenderla para que vean la tapa si seguimos viendo aquí vemos como la tapa le está tapando la cara ahí ya la quedamos vamos a verla completa bueno mis recomendaciones finales como lo dije antes el sonido hace que una producción luzca mucho mucho mejor y si su corto viejo tiene música no legal o se escucha bastante mal puedes volver a recrear los sonidos eso hace que la película gane demasiado uno se puede aguantar una mala imagen pero un mal sonido no se soporta cuando una película tiene las voces no se entienden bueno hablando de las voces esta película no tiene muchas voces así que no requería hacerlo pero si usted tiene muchos diálogos ya hay varios programas online incluso de adobe premiere donde te quita por inteligencia artificial te quita el sonido externo o sea el sonido que está detrás de las voces te lo limpia y te deja muy nítidas las voces no van a quedar de lo mejor pero es demasiado el cambio entonces al día de hoy en los procesos de reescalado que tu imagen pequeña te la amplía pero hasta ahora no conozco un buen programa ya que si la imagen no le identifica muy bien la inteligencia artificial te termina creando cosas que no existen no existieron no te cambia los rostros de las personas entonces eso hay que usarlo muy puntual y veo que hay programas que trabajan muy muy despacio o son muy costosos pero por lo pronto para recuperar un viejo corto en vhs está en la mejor manera bueno después les hablaré de cómo recuperar cinta de mini dv que esta fue cinta digital sobre sobre análogo bueno era una cinta que primero fue análoga en avi el mini dv o creo que me equivoco era digital sobre cinta es bastante tiempo perdón entonces cuál es la manera ideal ese no se recupera por rc hdmi como este ese tiene una manera mucho mejor de ganar calidad de hecho la mayoría de la mayoría no muchos de los cortos que están en este canal fueron grabados en mini dv casualmente encontré este vhs con dos o tres cortos muy viejos y decidí recuperarlos bien eso ha sido todo gracias por acompañarme dejo los para ver este cortometraje y las guías que les hable hasta pronto y así termina rescatando la cinta de vhs